Para continuar hablando con Ricardo, muy linda charla, estuvimos fuera del aire, es muy buena. Recitador también, le estamos hablando de todo un poco, se está acordando de su escuela Ford, de la señora Roca, ¿cómo era? Sí, sí. ¿Se preparaba para los actos? Me estaba preparando, sí, la señora Roca la vez preparaba y bueno, tenía que decir un verso y venía a estudiar a la casa de ella, de la chacra, venía a caballo a la casa de la señora Roca y bueno, estaba mandando para el aire que lo tiene todavía el casero, tiene grabado, que la otra vez me pasó un pedacito uno de los hijos de ella, así que imagínate, tenía ocho años, nueve y yo y lo que... Y ya era buen recitador, o sea, que vos estabas emocionado. Estudiaba, después cambié de oficio, pasé a jinete, pero bueno, pero... A ver que el día de mañana vuelvo a ser el actor de jinetear. Sí, pues bueno, por supuesto. No, por el futbolista, por el futbolista deportivo, vos también podías ser de... Pero es rica tener tu trabajo de capatá de campo también, ¿o no? ¿Capatá de campo? Ah, no, sí, acá en la fiesta, bueno, y por allá también a veces hay una fiesta que por ahí hacen cerca, pero donde yo vivo, a veces voy y lo ayudan, los muchachos, a trabajar en los paredes, que es el que trabaja en los palos, acomodando los caballos, se llama capatá de campo. Sí. Entonces, nada, para el junto. Ah, no, no todos los oficios, ¿te gusta? Sí, todo lo que sea caballo a mí, llevadme nomás que me encanta. Ah, qué bueno. Y la familia, tus hijos, ¿cómo viven esto? ¿Te acompañan? Sí, mucho, mucho, la verdad que, bueno, yo siempre digo, si uno no tiene apoyo de la familia, tampoco por ahí quizá no llega tan lejos como uno tiene que llegar, porque tenés que tener apoyo también de ellos, ¿no? De que siempre, si uno vuelve por ahí rengo, golpeado, bueno, ellos están a ganas de fuerza, claro, porque por ahí si no te apoya tu familia y capaz que uno vuelve por ahí con un golpe y te dice, no, ¿para qué te va a joder? Deja de joder con eso, bueno, uno se siente más también, con menos ganas de seguir, en cambio cuando te apoyas, uno le pone más fuerza para hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Y tú dime cuántos años tiene? Tiene 12. 12. ¿Y cómo lo ves? ¿Bainador o lo del jinete? Montoya. Ahí anda, ahí, viste, pero bueno, no tienen entusiasmo, digo, yo que tenía yo cuando era chico, es distinto. Es más moderno. Es más moderno, también por ahí, viste, que nos ayuda mucho, antes uno se creía mal en el campo, ellos están más allá en el estudio, en el pueblo, por ahí, bueno, pero... Pero hacen folclore, que es buenísimo. Nada, sí, sí, todo lo que es el tradicionalismo, uno trata de que siga, que no se pierda y bueno, y explicándoles como... Por supuesto. Se tiene que humar y nunca, porque nosotros por ahí vamos quedando viejos, pero tiene que venir la juventud, atrás, y tiene que seguir esto, que no se muere nunca lo nuestro. Entonces lo que siempre, los consejos que uno le puede dar a otro chico más joven, bienvenido sea, o sea que no hay que no darle consejos o lo que uno sabe no pasarle a otro. Porque si nosotros nos quedamos con lo que sabemos nosotros, después que viene atrás, no aprende o no va a saber cómo... Hay que compartir las experiencias. Hay que compartir, porque nosotros, yo digo eso, yo pienso eso, para mí, si alguien me pide un consejo, tratar de ayudarlo para que mañana, cuando uno ya no te va, que siga al otro. Por supuesto. O papá que va a decir, este consejo me dio el campeón, me dio Ricardo, me dio Rica, y bueno, eso es lindo, me parece a mí, ¿no? Nos llevó 30 años sacar un campeón, así que... ¿30 años sacar un campeón? Después de don Ricardo. Ah, por supuesto. Así que otros 30 años más para buscar a otro. ¿Qué año tu papá? Nace 75. Nace 75, no sé ni nacido, me acuerdo a mí, imagínate. Y otro, sí. No, no, y hablando del campeón, que hablando a veces con él y con los amigos, le digo que ya se nos dice un poco costumbre, que si no estoy primero, tengo que estar segundo y tengo que estar tercero. Los malenseñantes. Claro, porque yo digo que así somos 24, 25, vamos a buscar un primer puesto, y hay muchos muchachos que no llegan entre los 10 o los 12, y bueno, por suerte, ¿no? Uno siempre está ahí en la pelea, así que bueno, por si me tocó un año más, bueno. Eso se debe a tu preparación, a tu dedicación, como nos contabas, y te mereces también por la persona que sos. Sí, así que muchas gracias, ¿no? Y sí, uno se prepara mucho. ¿Se prepara para ser campeón? Sí, 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 bueno, esto para mí es un deporte, y aparte de un deporte es una pasión, que uno se quiere superar a uno mismo día a día. Si hoy ando bien, mañana quiero andar mejor, y bueno. Por supuesto, así debe ser. Y otra de las novedades que tenemos también hoy, para nuestro carnaval, es que vamos a incorporar en Comparsa por Ápura G, una bailarina, pero me dijeron, fabulosa. Se baila todo, todos los ritmos, y hoy viene con la salsa, se viene con la samba en el cuerpo, porque va a estar debutando en Comparsa por Ápura G, hoy va a estar bailando, que seguramente el señor la debe conocer, Cami Pucheta, va a estar bailando. Sí, sí, la nena mía, sí. Está invitada hoy para debutar en por Ápura G. Está invitada, sí, ya le consiguieron un traje, le consiguieron todo, así que está esperando que llegue la noche. Ahí, entonces vamos. Quien te dice, tenemos reina, ¿no? Y tenemos futura renita. Sí, porque ya que se vienen todos los años para esta fiesta, por ahí cero, ¿no? Sí, cómo no. Sí, no hay problema. Bueno, Ricardo, fue un placer tenerte. Estamos aquí para seguir difundiendo todo lo que vos necesites de esta fiesta, que hoy nos recordamos totalmente gratis en la Sociedad Rural. Mañana sí, ya, con las entradas a 200 pesos, para los que no pudieron adquirirlas anticipadas. Y bueno, con todo lo que va a haber ahí en Sociedad Rural y con muchas sorpresas más. Siempre, por supuesto, también amoyado por Municipalidades de Saos. O sea, gestión de la doctora Irma Alvira Obregontolosi, que te está acompañando en esta fiesta de la amistad. Sí, bueno, ya que estamos agradeciendo a la doctora, siempre que venimos, por ahí le molestamos un poco. Y siempre nos está ayudando en lo que puede, siempre nos está ayudando, así que más que agradecido, ¿no? De que ella siempre está ahí con nosotros y, bueno, nos da la mano en lo que puede. Así que más que agradecido a la gente de la Sociedad Rural también, que nos abre las puertas, nos brinda el campo, nos corta el pato. Bueno, la verdad que estamos, más que agradecido a la gente de Sauce, que siempre están apoyando. Y ojalá que sigan apoyando siempre lo nuestro, porque nosotros siempre decimos que si queremos ejerciar, hacemos Buenos Aires, porque estamos todos en Buenos Aires, pero queremos traerle algo al pueblo nuestro, a la ciudad de Sauce, y traerles amigos de afuera y que conozcan un poco nuestro pueblo. Y, no, nos sentimos contentísimos de que los amigos que tenemos allá por ahí se hagan 500, 600 kilómetros y que estén compartiendo hoy y mañana con nosotros. Bueno, nos sentimos. En tu pueblo, con tu gente, realmente es muy satisfactorio para vos y para todos los sauceños, ¿no? Sí, sí, exactamente, como voy a decir. Bueno, muchas gracias por invitarme acá a tu primer programa, mucho éxito, porque... No, hay un recitado para... Suerte se le dice a los que empiezan y se le dice éxito, ya es a los que son buenos y que por eso te decimos éxito. Ah, nosotros somos de éxito, nosotros somos de éxito. Los recitados te dejo, para la próxima me estudio uno y... Me hacés, por favor, el recitado acá para el programa, así después lo... Claro, así lo pasamos. En un tiempito que te quede, ya que todos tenés la agenda completa. En un tiempito que te quede, hacemos el recitado. Muchas gracias. Está en el Facebook el recitado. Está en el Facebook. Ahora vamos a bajar los dos, si está en el Facebook, lo tenemos a ver, con toda la filmación, que tiene el camarógrafo ahí a cuestas. Ah, sí, sí. Solo es sombra. Me ha impresionado el camarógrafo. No, 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 está bien, porque va pasando el día a día de lo que es la fiesta. Por supuesto. Muy bueno el trabajo que realiza también, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, eh. No, gracias a ustedes por invitarme y, bueno, los esperamos a todos mañana en la Sociedad Rural y esta noche también un rato ahí por el desfile, ¿no? Y después vamos a un ratito a los corsos. El desfile a las 18, ¿lo recordamos? Sí, que se junten todos los personajes a las 18 ahí y, bueno, ahí salimos. Salen de la Sociedad Rural y vienen por dónde, por calle. Vamos a estar en la plaza, claro, vamos a tratar de ir por la principal y dar una vuelta en la plaza y salir por la otra. Por la Torre de Mitre. Ajá, claro. Bien, ese es entonces el recorrido que van a hacer y, por supuesto, están todos invitados para acompañarnos. Todos invitados, que tienen un caballo que quieran ir allá y ir a acompañarnos ahí, hacemos un desfile como para ir calentando el ambiente para mañana temprano. Bien, muy bien, ahí vamos a estar para compartir también ese hermoso momento. Nos estamos encontrando entonces con Ricardo Cuchete, la Fiesta de la Amistad, en la Sociedad Rural de Sauce y continuamos a través de la 90.5. Muchísimas gracias, Norita, para la Mirna Rock. Gracias a vos, Julio, por venir. Gracias por abrirme la puerta acá, ¿eh? Gracias. La del operador también. Gracias a vos.